...justamente a raíz de esa de Francisco Rodríguez en Managua, Nicaragua, donde sentimos que la preparación del Chocolatito no fue del todo bien. Después se enfrentó a Oscar Blanquette, se deshizo fácilmente de él y ahora el loquito de Cantún exactamente en Japón fue la previa. Yo creo que lo maneja o parte de los intereses de él lo tiene el señor Honda, el promotor. De tal manera que lo llevó a Japón para obligarlo a entrenarse bien. Bien, pues estamos listos. Presentación estelar. ...demos la bienvenida al joven orgullo de Managua, Nicaragua, el invicto Román Chocolatito González. Bueno, señores, saludos, saludos a toda la República Mexicana. Se me acercó el Bad Boy Rosas y me dijo, por favor, salúdame a Ana de Colombia, la odontóloga que nos ayuda a nosotros mucho, a Marta Fuentes, la esposa, y a la Batgirl, mi niña Daniela, iba triste, el Bad Boy Rosas Lama. Para los memoriosos del buen boxeo mexicano de hace 20 años, en esta tapachula vive Jesús Arias Torres, el gran referee mexicano inolvidable, extraordinario. Él fue el que referió la primera pelea que se hizo a 12 rounds después de la reducción del Consejo Mundial de Boxeo, porque hubo algunas peleas titulares a 12 rounds hace 80 y 90 años. ¿Cómo nos urge que aquellos que fueron grandes referees se regresen a impartir cursos a los referees jóvenes de ahora? Es muy importante el criterio, su preparación, su acondicionamiento físico, todo eso solo a la capara. ¡Vámonos de capara, capara, de esquina a esquina! Un campeón mandato hasta la luna, este gaste patrocinador oficial, evita, evita el exceso. Arrancó ya la contienda, el rim está calientito después de lo que nos regalaron el Bad Boy Rosas y el gatito Guerrero, y aquí está el chocolatito González de Nicaragua. Los furiosos tuiteros se salieron con la suya y el gran campeón mexicano se nos va a la isla. Saludos a todos los que votaron. Val Zaval, de la capital del país, Rodríguez Arzate, recibe saludos de su hija Vanessa Lalo Castorena, de Ciudad Obregón, de tu tierra. Mi Julio, votó para que te fueras, mira lo que son las cosas, mi Julio. Lo que pasa es que ya no se enfadea aquí, no hay cosas, te deja por eso. No, 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 Julio, nosotros te queremos, te respetamos, mi Julio, pero ni hablar, te debes a tu público, campeón. No, te mato, no era tus hijos, no era a Julieta Julia y a mi camino. Bueno, te van a estar viendo por la televisión, mi Julio. Sarai, Holguín, de Yuval, Erben, su hijo y familia Holguín en Sánchez. Ella manda saludos a Araceli, también saludos. José María, Miguel Basurto, de Ciudad de Victoria, de Leone. Puak es entrenador de boxeo Lleva la antorcha del deporte Aquí en Chiapas Y por supuesto que saludos también para el Ahí conecta con violencia El Chocolatito González El Loquito Cantún Acusó recibo del impacto Y otra vez la combinación Ahí del Chocolatito sacando Su mejor boxeo, lo vemos con velocidad Lama Si, el Loquito Cantún salió a Exceder lo que trae Para esta noche con mucha velocidad Su ya de mano izquierda Hacer lo que puede pero en este momento le está poniendo Una rayita Hasta aquí dice el Nicaragüense Si, vemos también con mucha movilidad Al Chocolatito González Que está haciendo un buen Trabajo en este Primer capítulo, poseedor de una Depurada técnica, sin duda Este Chocolatito Nicaragüense Se mantiene a una distancia Sana en la que no corre peligro Así que Loquito Cantún tendrá que hacer Un gran esfuerzo y dar La pelea de su vida para poder Lastimar a este Chocolatito González Que viene hacia adelante Cerrándole las puertas de salida A este Loquito Cantún Y con esa defensa Excelsa que tiene el Chocolatito No recibe ningún impacto Y si le clavó la mano izquierda Que entró como una puñalada ahí Sobre la humanidad de Loquito Cantún Que como entiende y puede Busca sacudirse la presión del Chocolatito Cuando llega Gran campeón mexicano Sí, fíjate Roquito El Loquito está haciendo lo que puede ¿Por qué? Porque el animal está muy duro La verdad Y el Chocolatito González Y creo que va a terminar la pelea Cuando lo decida Ahí otra vez Buscando la combinación El Chocolat El primero es Historia Aquí en Tapachula, Chiapas Mira, no hay a la esquina Se le hizo el camino largo Largo, largo, largo Como a mí se me hace tan largo Para irme a la isla Evita el exceso Tecate, round 2 Continuamos Quiero ver ese gancho de izquierda Pero con el otra Como lo pedimos trabajando allá Gancho de izquierda Bueno señores Ahí está justamente el Chocolatito Caemos de inmediato La magia es el campeón Bueno, pues un round De la A A la Z Tú, Carlitos De parte de Chocolatito González Muy bien Mira, ese gancho de lío Le están pidiendo en la esquina Que combine el gancho de lío Pero que lo repita Para arriba de golpe Sí Y yo lo que vi Fue una defensa Pulcra, 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 pulcra En verdad Colocada, movido Tiene un poco Un defecto, Carlitos Dime, dime Baja mucho Se baja mucho La cintura para abajo Y eso le puede tener consecuencias Bueno señores Ahí están las palabras Del gran campeón mexicano Sonó la campana La única y la más importante La tarjeta de Don Amalama La malamita 10 puntos para el loquito Cantú, 9 puntos Para Román González El Chocolatito Es del primero Se defiende nada más El nicaragüense Por el momento Y atrás Lo dejó trabajar al loquito Lama, Rodo, Julio Es de los boxeadores Que tiene una pulcra Defensa de mano Sabe ubicarlas Y al mismo momento Parar el golpe Y reaccionar con la misma O con la mano contraria Y en cualquier momento Lo va a hacer Vean nada más lo que hace Combinación de 3-4 golpes Termina por resbalarse Ligeramente Ante la posición Que había quedado También coloca muy bien Los pies Para saber Encerrar a su rival Ven con todo Yo creo que esta noche No le va a gustar Puntar tanto Al nicaragüense Y va a empezar A trabajarlo, Julio Sí, Carlitos Y más con esos ganchos Abajo Y luego repetir Ya lo está haciendo Como le dijeron A su esquina Conentando ese gancho Abajo Y luego cortándolo arriba Vean nada más Entra señores Una izquierda Si más termina Termina por levantarlo El loquito Cantún Se está ofreciendo Se está quedando En medio Y se está quedando Abierto Lama Sí, sí Ahora empezó A sacar las manos Y llega con dos impactos A la cara A la cabeza Del loquito El muchacho Nicaragüense Que comienza A resolver esto rápido Una fiesta Señores De golpes Justamente abajo Se quedó bien parado Balancea el cuerpo De acuerdo a lo que necesita Y termina por apoyarse En la pierna Donde va a salir la fuerza Y en esos momentos Saca una combinación Durísima hacia el estómago Del loquito Cantún Que si algo tiene Es un boxeo desorganizado No deja de tirar Pero valiente Pero valiente Pero valiente Sin duda Eso sin duda Para subirse al cuadrátano Hay que ser un valiente Y el loquito Aparte de valiente Pues está loquito Mi Julio Está loquito Pero tirando golpes También Porque a pesar De que se está llevando Una pelpa Como decimos En México También sigue tirando golpes El loquito Eso es importante Bueno y la prueba Continúa para Román González Cómo va a terminar Cómo lo va a hacer Necesita empezar a adaptarse A las condiciones Está cazándolo Está buscando la lama Te escucho Sí Ahí estamos empezando A ver en la pelea El magnífico boxeo El estilo Lo académico Del boxeador nicaragüense Hay que disfrutarlo Vean El movimiento de cintura Que tiene Termina por levantarlo Combinación Dos, tres golpes arriba Estaba buscándolo Con el volado de izquierda Sigue otra vez al ataque Entra con la derecha Entra abajo en dos ocasiones Se vuelve un vendaval Trastabilidad Y el loquito Cantún El Román González El chocolate Empieza a moverse Empieza a pegar Es un dulcecito Para boxear este chico Por eso el nombre Chocolate, Julio Así es, Carlitos Un chocolatito Bien pegajoso Pegando abajo Pegando arriba Cortando muy bien Esa mano izquierda Tiene los golpes Muy definidos Muy bien Muy bien hecho, Carlitos La visita Mi Lama Aquí en Chiapas Ha sido espectacular En Tapachula Cómo ha crecido El deporte Cómo siguen insistiendo Que aquí hay boxeadores Y siguen trabajando en ello Lama Hay muchos boxeadores Un potencial enorme Ojalá que la gente Que puede hacerlo Trabaje al respecto Sí, caramba Que le abran más opciones Y nos han recibido Con un cariño Y nos han presumido El estado Esta selva La cantona Esta selva chapaneca Que es verdaderamente Delicioso Y se disfruta Y se goza Ataca ahora El loquito Cantún Y un Román González Que bajó ligeramente El ritmo Y seguramente En el tercero Vendrá con todo Atiéndeme Les dicen El dice ¿Cómo entiendes? Trabájame los ganchos Trabájame los ganchos Trabájame el gancho Liga Estamos de regreso Arráncate con la magia Gran campeón mexicano Miren, perdón Porque el loquito Loquito es loquito Pero bien que friega No La verdad Para el Chocolatito Ser un peleadorazo La verdad Le he aguantado Bastantes golpes Porque el Chocolatito Le ha conectado Sólido Abajo y arriba Y el loquito Nos ha aguantado Aguas Porque el Chocolatito González Si se enfrenta A Gallo Estrada Creo que la tiene Muy, pero muy difícil Aguas con el loquito Que está en la pelea Y sale así Como corriendo Como diciendo Ya quiero el intercambio De metralla Pero antes La tarjeta que manda Que dicta La tarjeta de Don Lama 10 puntos Para el Chocolatito González 9 puntos Para el loquito Cantú se iguala Esto es muy temprano En la pelea Todavía Si es que esto Se va largo Pero hay que disfrutar A un nicaragüense Que está en el tope Del boxeo Es uno de los mejores Peleadores del mundo Todavía conservando La movilidad De loquito De loquito Cantú Y el Chocolatito González Sacando esa técnica Depurada Va a llegar un momento En el que Si está consintiendo De alguna forma Loquito Dejará de hacerlo Y apretará Y meterá el acelerador A fondo Ahí conectando Con la izquierda Otra vez repite La dosis Pero todavía no vemos La intención Decidida Del Chocolatito De ponerle punto final Hace un instante Decías Julio Que cuando quiera El Chocolatito Termina la contienda Parece Parece que se puede Acercar El momento Y otra vez Castigando Y ese castigo Es muy variado Lama Si efectivamente Mira Ahí está Mostrando ya Lo mejor de si El nicaragüense Chocolatito González El golpeo Del loquito Es muy impreciso Todo lo contrario Cuando dispara González Y ahí está Lo lleva contra las hojas Le cae una lluvia De golpes Pero no se cae Del loquito No se cae Y tira Y sigue tirando golpes A pesar de La presión Que inflige El Chocolatito El loquito Busca de alguna manera Arreglárselas Tirando golpes Aunque por un instante Lo ha dejado de hacer Pero de nueva cuenta Ahí viene el intento Dime Julio Ahorita que igual Tiene un Chocolatito Lo vi un poco cansado Jalando un poquito de aire Si no viene bien preparado El loquito Si le aguanta Tres ramos Se le puede explicar Puede ser factor Ya hemos hablado De las condiciones Que prevalecen aquí En Tapachula En Chiapas Un bello estado Pero el factor De humedad Vaya que es exigente Bien la combinación De chocolate Castigó a la región Blanda Pero la resistencia De loquito Cantúr ha sido granítica Absorbe todo lo que le llega Es un boxeador Un boxeador de una gran coordinación Coordinación Dijo el nicaragüense Fíjense ustedes Como todo lo hace bien Desde los pies Hasta el movimiento De brazos Tiene una precisión Impresionante En el golpeo Gran peleador Cuando le llega Cuando le llega el intento De loquito Cachando la gran mayoría De los golpes El chocolatito Que otra vez Mete presión Lo lleva contra las hojas Lo castiga con ese Gancho de izquierda Que llega al destino final Suelta una buena cantidad De golpes Aquí el chocolate Si el loquito Cantúr se queda fijo En la lona Se convierte En un blanco Muy visible Para el chocolate Y eso reduce Sus posibilidades Ahí girando bien Saliendo hacia un costado El loquito Cantúr Viene hacia adelante Ya está en la recta final Del tercero Se fueron tres Aquí el tapachula Y ya se nos iba El loquito Te venía a saludar Julio Yo creo que sí Ay, qué loquito Evita Disminir un poco La pegada Puede ser Yo lo que creo Es que está O a lo mejor Está trabajando Está trabajando No he visto Que baje el ritmo Sigue combinando Es un boxeador Que no repite una sola A lo Márquez A lo Chávez Está buscando zonas bajas Sube los brazos Para con las manos Puede reaccionar con ellas Le da tantita bola Loquito Cantúr Yo creo que si boxea Hoy al 30% Va a tocar Es mi punto de vista Caemos inmediato Con la tarjeta De Don Amalama La Malamita 10 puntos Para el Chocolatito González 9 puntos Para el loquito Cantúr Muy meritorio Lo del boxeador De él Está peleando Como si nada pasara Como si ponera en frente Un igual Y tiene uno más grande Y la verdad es que El loquito Cantúr Empieza a hacer su chamba Qué bueno Que se descare Que se descare de verdad Que le empiece a mandar Todo lo que tiene Que no lo haga menos Pero vean Cómo reacciona Román González Mete un upper repetido 1, 2 Y levanta combinación Con derecha Es lo que hace Y ya le pegó Con todo Y no se cae El loquito Cantúr Por eso repetimos Puede hacer una faena Interesante Que empiece a apretar Que la gente Lo empiece a empujar Porque el loquito Está haciendo lo suyo Y Román González En cualquier momento La complicación viene Julio Desde que tiene que medir Un gran campeón Ahí es donde se ve La diferencia De ser un gran campeón O uno más De un conjunto de campeones Sí, se ve difícil Porque Chocolatito Creo que está forzando Mejor la pelea Está comentando Su golpeo abajo y arriba Y claro que te paren Los caguitos Los golpes abajo Hacen daño Hacen daño Se acumula en definitivo Y termina para atacar Al chocolate Trata de poner firmeza Va hacia adelante Golpes a mediana velocidad Hacen daño Vean cómo se cubre Está buscando el ángulo Otro punto importante Que usted tiene que observar Es la posición de pies De chocolate Él sabe manejar Como lo hacía El gran campeón mexicano Los ángulos Un paso para atrás Un paso lateral Cambia completamente el ángulo Y es donde entra La posibilidad del knockout Pronto se va a ver La necesidad De terminar la comienda Al chocolatito Y veremos cómo resuelve Que eso también es importante En un gran peleador Me parece que él está pensando En la acumulación Estará pegue Y pegue Y pegue Y cuando la pelea Parece que se empieza A ser vieja Va a venir el chocolate Que conocemos Ataca Termina por levantarlo Vuelve a ligar Uno, dos, tres golpes Se queda parado En buena distancia No encuentra la distancia Loquito que se defiende Como puede Ataca ahora el chocolate Le da medida Le da espacio Ha decir chocolate Bueno, ¿de dónde me salió este loquito? Porque la verdad Le pego con todo Y no se cae Y no se cae Mira, no pudo haber agarrado Le dio su chance Le dio su bolillo Para tratar de buscar Quizá algo más importante Entra el loquito Que se descarre Venga loco Saque todo lo que tiene Intenta otra vez Termina por matarlo Va hacia adelante Mario Abraham Me platicó muchas De las virtudes Que tiene el loquito Y le creí la verdad Y creo que lo está Dejando muy claro El loquito Se empieza a descarar Y empieza a hacer Cosas importantes Julio Lama Así es A ver Sí, yo estaba pensando Qué es lo mejor Que podemos esperar De esta pelea No sé si al loquito Le pagarían por round Que aguante Pero lo está haciendo Muy bien Está haciendo bien Pero veanlo Lo estoy diciendo Julio Está empujando Esta pelea La está provocando De una manera Que no esperábamos Sí, tiene mucha razón Definitivo Evita el exceso Tecate Round 5 Continuamos Tienes que salir Tienes que caminar Pues como ya lo vimos Julio Te nos vas A la isla Eres el primer integrante Y el lunes Vas a conocer A tus compañeritos Y compañeritas Los voy a extrañar Muchos compañeros Si me ven Comiendo Allá por favor Mándenme comida Por favor Te vamos a hacer Te vamos a mandar Todo lo que necesites Te vamos a cuidar ¿Qué es lo que más A la distancia Una carnita Lo que más me gusta Es la muchacha Es que van a entrar No te creas La competencia Va a ser muy demandante Ya se fue Esa es la magia Del campeón Y vamos con la tarjeta De Don Lama 10 puntos Para Román González El chocolatito 9 puntos Para el losito Cantú Que se retiró Pegando Como si quisiera Ganarle al favorito Y aquí viene El chocolatito Enfrentando A este loquito Que tiene Un tren De pelea Interesante Él está muy Acostumbrado A esta situación Climatológica Lo mismo El nicaragüense Pero veo Un tanto En el minuto De descanso De descanso Aprecié lo mismo Mi Julio Que jalaba aire El chocolatito Si Fíjate Rocco Ya lo mandaron A presionar La pelea Y parece que quiere terminar Ahora si Y a lo mejor Cuando quiera terminar No va a poder Pero vamos a ver Si le alcanza Vamos a ver Si es en este Quinto capítulo Cuando llega el final Por un instante Se transformó En una máquina De tirar golpes Este chocolatito Ahí le mete La mano derecha En forma de óper Y le repite Con la izquierda Varios son los impactos Que ha conectado De manera violenta En este episodio Número 5 Con la guardia Bien ceñida El chocolatito Va cerrando espacio Poniendo a la distancia Correcta al adversario Y ahí le asesta Izquierda y derecha Que acusa Recibo del impacto El loquito Pero parece Que se alimentara De golpes Porque no le hacen daño Julio Si tiene mucha razón Me tiene impresionado Este loquito Porque le ha pegado Con todo Y le ha aguantado A pie firme Lo quiere sacar Y no puede Así es El ama Una demostración Buena del chocolate Y el loquito También superando Expectativas Lo quiere sacar El chocolate Ahora Y no puede Y le pega con todo Va el ama Y no puede Y otra cosa Vemos al nicaragüense Y no podemos evitar Pensar que se va a volver A encontrar con el gallo De entrada Necesariamente Tarde o temprano Esa pelea se va a dar Y este lunes A las 9 y media De la noche Llega la pantalla De Azteca 13 Avenida Brasil Una historia de amor Que te invitamos A disfrutar Estamos ya en la recta final Del capítulo Número 5 El chocolate no le pone Punto final Julio Ya se cansó de pegarlo Va a aparecer hinchado Pero de las manos Bueno pues aquí está El loquito Haciendo su esfuerzo De alguna manera Prevalece limpio Del rostro Temenda derecha Ahí Ese recto llegó Vanas de meterse Esquina por si quiere ir Le está metiendo una golpiza Ahora está cerrando con poder Julio Sí está cerrando con poder carito Pero sorprendido el chocolate Del aguante Del loquito Cantú La verdad Que no nomás Tiene impresionado El chocolate Si también Nosotros No, no, no Se le ha pegado Con todo Pero fíjate Que ni siquiera lo muestra Uno de los grandes secretos De los campeones del mundo Es que cuando están lastimados No lo muestran Se mantienen adustos Y eso Eso lo hacías tú Julio Lo hacían los grandes Suena la campana Por supuesto La tarjeta De Don Amarama A la Malamita 10 puntos Para el chocolatito González 9 puntos Para el loquito Cantú ¿Qué opinan señores? ¿Se caerá o no se caerá El loquito Cantú Yo creo que Pero es un resbalón Más que una caída Si Gaby Peralta Le borra la rodilla Es cierto Pero es un resbalón Se resbala hacia un lado Cae la rodilla Tengo mis dudas Pero bueno Les voy a dar el beneficio Y la duda El chocolate La tienes adentro La duda Sigue atacando el chocolate A todo lo que da Lo está buscando Lo está casando Vuelve a atacar abajo Y ahora sí Indudable El chocolate Me cae en la boca Y digue Empieza a ligar Un golpe durísimo Hacia la comer Gaby Peralta Seguramente se va a levantar Lo hace Gaby Peralta Hace bien Detener el combate Era demasiado rival Para él Aplauso y reconocimiento Para el loquito Cantú Pero un chocolate Que salió a aplicar Es poder La fuerza La dinámica Y a dejar claro Que esta calidad En el boxeo De las categorías pequeñas Dama Claro Sí señores Bueno Lo que tiene Como balance La pelea de esta noche Que hemos visto Haciendo exhibición De sus condiciones A un boxeador nicaragüense Que yo insisto Está probablemente Entre los 10 mejores Del mundo En este momento Por la capacidad Por los recursos Tiene un récord De 38-0 Con esta Va encaminándose A un tercer título mundial Porque ya fue campeón Dos veces Yo feliz De haberlo disfrutado Lo importante En el futuro De este peleador Es lo que viene Y una pelea Con el gallo Estrada Que hay en el horizonte Que todos comenzaron Mi pregunta es Dama Si este está Dentro de los primeros 10 ¿Dónde está el gallo Estrada? Un escalón arriba Aquel Ah ok O sea está en el 9 Perdón ¿Quién está arriba Del supernotito? El gallo Estrada No pero como va a estar Si él le ganó Al gallo Estrada No puede ser No puede En otra categoría Ah en otra Claro En la categoría mínima Se puso ¿Qué es eso? Te la sacaste Dama Trabaja un poco más tranquilo Trabaja un poco más tranquilo Más sereno Súbeme esa izquierda Recuerda que siempre Viene con los volados Quiero ver ese gancho De izquierda Pero con el ópera Como lo estuvimos trabajando Allá Atiéndeme Salta Dame proveedor Mira Tienes que trabajar Más la mano izquierda ¿Cómo te sientes hijo? Trabájame más La mano izquierda Tienes que trabajar Respira fuerte Tienes que subir las manos Y moverte el círculo Estás parado frente a él Lo primero que te dije No te pares frente a él Es bajado Pero moviéndote A los laterales ¿Cómo entiendes? Trabájame los ganchos Trabájame López Trabájame el gancho Ahora tengo aquí Respira profundo Respira profundo ¿Qué sientes? Es que te pasa mano Es que te hay mucho cuidado De ella De otro lado Atiéndeme Atiéndeme Escúchame Tienes que seguir caminando El círculo Mover la cintura Mírame a mí Vamos Respira fuerte ¿Cómo tú te sientes? Bien ¿En qué rama estamos? Vamos Abre la boca Oye bien Lo que te voy a decir Tienes que hacerle caso No te puedes quedar parado Ahí en la esquina Ni en las puertas Tienes que salir Tienes que caminar Camina Tienes que caminar ¿Están? Ladies and gentlemen Damas y caballeros Tenemos el tiempo Un minuto Un segundo En round número seis The time of one minute, one seconded round at number six, our referee reaches the count of ten. El ganador por no cal efectivo, el indicto, el gran orgullo nicaragüense, Román, Chocolatito González. Bueno, señores, ahí está el Chocolatito González. Hay una gran cantidad de nicaragüenses que vino justamente hasta Tapachula, en la frontera sur de nuestro país, para venir a apoyarlo. Es algo súper interesante a través de Boxa Azteca 7, la Casa del Boxeo, la victoria del Chocolatito. Empezamos a estructurar las peleas que pueden venir y me parece que muy pronto veremos Gaglio Estrada contra el Chocolatito o Giovanni Segura contra el Chocolatito. ¿Cuál te late más, Julio? Me late más el Gaglio Estrada con el Chocolatito. La revancha. La revancha, pero no sé qué peso voy a hacer, Lore. Eso hay que pensarlo bien porque Gaglio Estrada viene de regreso, lo hace este año en la Casa del Boxeo. No son ni un peso, no son ni un peso. Este ya se. Nos encontramos con el Chocolatito González después de una tremenda exhibición. Te vimos recuperando ya la forma, ese boxeo excelso. Y el público mexicano se pregunta, ¿Faz contra el Gallo Estrada? Muy buena noche a todos, Dios me los bendiga. Estamos muy felices de estar nuevamente aquí en México, en Tapachula, de tantos años no estar aquí nuevamente. Sí, viene esa pelea todavía en este año con el Gallo. Esperamos en Dios que buscando ese título de la 112 del CMB, el japonés, el campeón del mundo, posiblemente peleamos con él. Y estamos muy felices, estamos preparándolo y cuidándolo para que luego peleemos con el Gallo Estrada. Román, México te admira y te aplaude, lo ha hecho esta noche en Tapachula. En alguna pelea anterior, por ejemplo, contra Chihuahua Rodríguez, nos preguntábamos qué tanto es el compromiso de este gran peleador nicaragüense que es el Chocolatito González, con su carrera, con su entrenamiento, con su preparación. ¿Ándase un poquito mejor ya? Bueno, sí, cada día aprendemos más. Nunca se deja de aprender. Estoy muy agradecido con mi familia, con Dios, porque me ha dado este talento que es el boxeo, disfrutarlo con mi pueblo, con la gente de México que tanto me quiere mucho. Ya llevo 15 mexicanos que peleo con ellos. Y pues aquí vamos luchando poquito a poco. Como les digo, vamos a Las Vegas a entrenar, pues posiblemente mi promotor de aquí, Tojonda, Take in Promotion, me mande para Las Vegas a entrenar en un campamento y vamos a estar mucho mejor como en toda mi pelea que me han visto. Es un extraordinario peleador, ha dado una gran batalla y seguramente estaremos contando muchas más historias del Chocolatito González. Pero hay que despedirnos, lama de Julio César Chávez, se nos va a ir a la...